La selección mayor femenina de softball se encuentra afinando cada detalle en los diamantes de la zona 15 de cara al torneo centroamericano que se disputará en nuestro país del 25 al 27 de noviembre. Denis Hurtarte, entrenador de las chicas, nos comenta al respecto de cómo se han entrenado y cada detalle que han afinado para disputar este torneo. El torneo centroamericano femenino empieza el día 25 de noviembre. La preparación ha sido hasta el momento exitosa con las muchachas ya que han estado trabajando en un proceso desde enero, como la parte física y desde marzo ya la práctica de la táctica, lo que han estado haciendo ellas durante todo el año, considero que tiene que ser un resultado favorable para nosotros. En este campeonato van a estar participando equipos como Panamá, Nicaragua, Costa Rica, va a estar Belice y El Salvador. Obviamente queremos ganar el número uno y los equipos que tenemos a vencer prácticamente son todos, pero queremos buscar la revancha contra Nicaragua y contra Belice. Sí, el fogueo se planificó para que ellas agarren el ritmo de juego más que todo y que miren un pitcho un poco más fuerte, ya que por parte de Belice y por parte de Nicaragua tienen algunas pitchers que tiran más o menos la velocidad que tiran los juveniles aquí en Guatemala. Entonces se planificó este fogueo con los hombres, también para que busquen la rapidez de juego que aquí en Guatemala ellas no están acostumbradas por parte de la liga y el campeonato nacional. Entonces ya jugando con los hombres, ellas agarran un mejor nivel y más rapidez en cuanto al área de juego. Así es, contamos con un staff de pitcheo bastante fuerte, Jocelyn Monge que ha estado haciendo un excelente trabajo. Tenemos por parte de la defensa a una Rocío Zamayuga que está haciendo un excelente trabajo en la defensiva, por parte del staff de coaches, creo que damos fe que ellas están haciendo un excelente trabajo y están llevando al equipo a donde nosotros queremos que ellas estén. La idea es reivindicarnos con el oro. Una de las baluartes en selección femenina es María Alejandra Martínez, catcher del equipo nacional y ella nos comenta al respecto de cómo encararán este duelo en el torneo centroamericano. Sí, así es, estamos entrenando fuerte para poder quedarnos con el trofeo en casa, pues es la aspiración más grande que tenemos por el momento y es el primer paso para seguir el camino a los olímpicos, entonces esperamos quedarnos con el trofeo aquí. Sí, pues Nicaragua y Panamá vienen con todo, así que nosotros también venimos a darles con todo, que sepan que no va a ser fácil, vamos a luchar por lo que queremos y pues nunca hay que ser de menos a nadie, entonces, pero vamos a hacerlo mejor, yo sé que nos podemos quedar con el trofeo aquí. Sí, aquí los esperamos a todos el 25, 26 y 27 de noviembre, esto se pone alegre, entonces por favor vengan, vengan a ver de qué se trata este mundo porque es lo mejor. Llevo siete años practicándolo y llevo dos años en selección, pues es algo muy emocionante porque es tu pasión y lo haces porque te gusta, pones muchos sacrificios y siento que en lo personal me ha ayudado mucho como persona a ser disciplinada y a tener metas en mi vida y pues eso, que es emocionante practicar esto. Desde el diamante Carlos Cano en zona 15 con imágenes de Juan Carlos Calderón, Manuel Chum, Antigua Esports.